y el día de hoy y 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 que esta determinada condición que esta determinada condición se puede aplicar y si 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 y 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 Gracias. So, gracias. Thank you. Perfecto. ¿Algo? No, no, nada está ahora mismo. ¿Quieres compartirlo? ¿Quieres compartirlo? ¿Quieres compartirlo? Gracias. ¿Qué leyes? ¿Qué es lo que se ha hecho? yo le pido más gris el tema, déjalo no puedo ver no puedo ver no puedo ver no puedo ver y 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 es ¿Qué es lo que hay? ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer esto. ¿Dónde está? ¿Claro es lo que hay? ¿Claro es lo que hay? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? sí 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 es con y en 0 1 2 3 4 5 y 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 z d y 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 2 pointers es y 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Adiós. 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 ¿No? que no nos queden claramente la política y 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 Gracias. ¿Primándula? Sí. ¿Claro? No, no. No, no. Yeah. ¿Cómo se ha llamado? ¿Me está llamando? Sí, ¿de qué es? ¿Eso que es? Ahora, ¿sabes? ¿Apí acción, ¿cólo? 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 ¿Cuándo tres minutos que puedo grabar. ¿Ag enabledo tiempo que puedo grabar? y 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 Gracias. 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 Gracias.